Llamamos a nuestra galaxia Vía Láctea, en recuerdo a un antiguo mito griego que dice que se formó a partir de un chorro de leche, pero cada cultura tiene una interpretación. Los pueblos nativos norteamericanos la veían como el camino de los espíritus que se dirigen a la otra vida. Una similitud interesante con la interpretación maya del camino del inframundo, el Xibalba B. Al observarla a través de un telescopio, ya se revela su verdadera naturaleza. La vea láctea está compuesta por una infinidad de cúmulos estelares, nebulosas y polvo estelar. En nuestra galaxia existen más de 200 mil millones de estrellas, y el centro se encuentra en dirección a la constelación de Sagitario, donde habita un monstruoso agujero negro que fue fotografiado apenas el año pasado. El mejor momento para verla es en noche sin luna. Aprovecha la luna nueva del 17 de julio. Después del atardecer el 20 de julio y mirando hacia el oeste, podrás ver la luna acompañada del famoso planeta rojo, Marte. Si prestas más atención, podrás igual sumar a Venus a esta escena. Se encontrará más hacia el horizonte. Sumado a esto, entre la tenue y tímida luna y el lucero de la tarde, encontrarás a la estrella Régulo, la más brillante de la constelación de Leo. La constelación de Escorpión es de las pocas que sí se parecen a lo que les da su nombre. Tiene pinzas que se extienden hacia la constelación de Libra y una fina cola con su aguijón. En su corazón encontraremos a la brillante estrella roja Antares, cuyo nombre significa rival de Ares, haciendo referencia a Marte, tal vez por la similitud de sus colores. El aguijón está señalado por una pareja de estrellas brillantes llamadas Shaula y Lesath, que llevan el sobrenombre de los ojos del gato. El escorpión está íntimamente relacionado con la constelación de Orión. Se dice que los dioses griegos separaron a estos dos adversarios de modo que, cuando aparece Orión, desaparece Escorpión bajo el horizonte. Podrás ver al escorpión durante todas las noches de verano, mirando hacia el sureste de la bóveda celeste.